El gobierno municipal de Aguascalientes ya prepara el cierre de su administración para entregar esta feta a su relevo, Tere Jiménez. Vamos a iniciar con lo que es la ley de ingresos que es el primer paso y nosotros ya la tenemos como tal y el objetivo es que para el próximo mes poderse la presentar a lo que es la alcaldesa electa para que ella nos diga si está bien o que si le hacemos alguna adecuación. Yo la presento posteriormente a lo que es el cabildo, el cabildo la tendrá que analizar y en su caso aprobar y posteriormente la estaremos mandando a lo que es el Congreso. Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser reuniones temáticas en donde estará el equipo de transición de la próxima administración, por supuesto con el equipo y con cada una de las secretarías para presentarles los programas y proyectos que tenemos y que llevamos a cabo y que ella defina qué proyectos son los que se quedan, qué proyectos son los que se tienen que cambiar y el tercer paso y el último pues sería ya todo lo que es el proceso de la documentación como tal. Para esta entrega a recepción que obliga a la ley, el gobierno tiene contemplado un plan para preparar el protocolo de preparación de su toma de protesta. Podría ser el próximo mes cuando se sienten a platicar entre el alcalde y la alcaldesa electa con el fin de ajustar y ver cómo están las finanzas y los proyectos que quedarían pendientes. Lo que se destina para este proceso es un millón de pesos, hacia un servidor fueron 600 mil pesos, consideramos que era necesario poderlo incrementar, así lo hicimos. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, pues todos los trabajos que se tiene que hacer la próxima administración, por supuesto con la actual administración y también llevar a cabo lo que es la toma de protesta. El evento como tal. El evento como tal, así es. Por lo pronto en el tema de los recursos que llegarían de la federación, del gobierno municipal correspondiente hasta el 2015, referentes a 87 millones de pesos no han llegado todavía. Sin embargo, se dice que ya llegaron 35 millones de pesos que se invertirían en obras de la calle Primo Verdad y cuatro parques y el resto de los recursos llegarían cuando se haga la licitación de obra y su conclusión. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. 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 Gracias.